Cada vez que sale, me recuerda a Mr. X, que nunca sabremos quién es o esperemos que sí. Esperemos que al final la ciudadanía pueda conocer la gravedad de los hechos, pueda conocer la gravedad de que todos aquellos que nos encerraron ilegalmente, algunos en el grupo parlamentario mientras nos encerraban ilegalmente, se iban de cenitas a Ramsés a hacer sus negocios turbios, que esto es una parte de lo que ya se conoció en España, pero lo peor de todo es que encima se enriquecían y robaban a costa del material sanitario que supuestamente se compraba para salvar a la población. Yo no sé hasta dónde estará enredada la madeja y a cuántos miembros del Consejo de Ministros afectará, pero lo que está claro es que no es el caso Goldo, es el caso PSOE. Ok. Ok.